Nos encontramos con Valeria Hernández, gran campeona en Catán. Valeria, bienvenida a Cancha Vierta. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha ido ahorita tu evolución en toda esta época de lo que llevamos en la parte, vamos a decir, como entrenadora? ¿Cómo es tu empujero que te estás llevando fuera del país? Bueno, ha sido desde el año pasado ha sido un año duro para mí. Donde ha sido un año donde yo tengo que buscar herramientas y personas que me aporten y me ayuden a que mi carrera sea mucho más grande. Y bueno, esto que estoy haciendo de estar concentrándome en varios sitios es lo mismo para poder conseguir una meta, conseguir un sueño. ¿Por qué no comité? ¿Por qué Catá? Porque también podemos decir que tu hermana también está en Catá, eso es algo de familia. Sí, sí. Bueno, este de pequeña fue como que nunca me quisieron, me dijeron, tú tienes talento en Catá, no queremos lesionarte. Y siempre fue Catá, siempre, mis entrenadores siempre me dieron a mí un potencial en Catá y no quisieron arriesgarme en comité. Háblanos de esa experiencia, el primer torneo que tú tuviste en playa, mundial en playa. O sea, para nosotros fue un orgullo porque tú fuiste y nos representaste y un primer mundial en playa. Bueno, fue una experiencia súper gigante, algo único, porque es la primera vez que uno, Catá estaba en esos juegos de playa. Y bueno, fue diferente, fue muy emocionante y más estar con las mejores del mundo y poder quedar dentro de las 15 mejores. ¿Cómo es la diferencia? Creo que en la arena es más complicado, aunque estaba compacta, un poquito más complicado para los giros. Sí, sí, es más complicado, es muy distinto el área, ya que nosotros aquí en el tratamiento tenemos más posibilidades de pasar un movimiento a otro. Pero no hay posibilidades, hasta se puede, es bueno para como enfocarse, como que fuerza, también agarrarlo como entrenamiento. Y agilidad también, porque tiene que estar ágil en la arena. En la arena. ¿A qué edad tú empezaste en el karate? A los 7 años. ¿Quién te llevó al karate? Primero, en principal, fue viendo un video de Antonio Díaz. Me gustó mucho lo que él hacía. Y también fue mi hermano, porque mi hermano entró en el karate por una recomendación médica, porque era un niño muy hiperactivo. Y yo para apoyarlo me metí en el karate. Y bueno, ahí me motivé más viendo a Antonio, en ese momento estaba Giovanna Sánchez. Y fue muy emocionante ver lo que ellos hacían. ¿Algún día tú dijiste, llego al cinturón negro, me metí, o siempre no estuviste? Siempre, siempre he estado, siempre he sido como que mi estilo de vida. Desde que yo entré, mi compromiso siempre ha sido mis metas, mis logros. Ese siempre ha sido como que la prioridad siempre le he dado, tanto a los estudios como al karate. Y nunca me he visto fuera, nunca me he visto, claro, me he visto un poco ausente, pero es por lo mismo, como para buscar una mejor proyección, de buscar esa mejor herramienta para poder seguirme proyectando. ¿Qué estilo? ¿Eres tú, Chito Riu? Sí, Chito Riu. ¿Hay un niño que ha hecho otro kata que no sea Chito Riu también? Sí, sí. Anteriormente hacía Goyo Riu, que hacía kata que es el autortilo, que también lo hace Sandra Sánchez. Tenía kata de Goyo, tenía kata de Chito, pero ahorita estoy enfocada en Chito Riu. Ahora te quedaste en esa parte. ¿Esa experiencia en República Dominicana? Fue una experiencia única, de verdad, que trabajar de la mano con María Lili Mitrova, que es su campeona de jugadores panamericanos. Una excelente atleta, una excelente persona, una excelente humana. De verdad que abrirme las puertas, no se lo abra cualquiera, no cualquier persona te abre las puertas como ella me lo abrió, y más trabajar al lado de ella. ¿Quién es Valeria Má? Como persona, no como karate, como persona, ¿qué es Valeria Má? Sabemos que te ríes mucho, con tu hermana te juegas muchísimo por las redes, pero ¿quién es Valeria Má? Bueno, lo que ven como persona, es la chica demasiado tímida, enfocada en sus objetivos, en sus metas, en lo que ella quiere, como tanto profesional como deportivo. Y soy simple, me gusta ser simple, me gusta conocer gente, conocer diferentes cosas de todo el mundo, y aprender muchísimo de todas las personas que quieran aportarme algo. ¿Qué dirías tú, a todos sus niños, que quieren entrar a los goyos? Que les hagan esa invitación, y también que les sea un poquito, que les diga a las mujeres, que el carro es que no es solamente para hombres, y que hay mujeres muy hermosas, que no se quita la parte femenina, pero que les hagan esa invitación de los goyos. Sí, y bueno, les bendito a que practiquen este deporte tan hermoso, no solamente como lo ven, que lo ven como un arte marcial, que no, que es puro golpe, no, también hay cosas muy lindas. Y bueno, a los niños que luchan por sus sueños, por todo lo que ellos quieran, tanto en el karate, en cualquier deporte que hagan, pero sí hagan un deporte que sé que es una vida sana. ¿Qué última pregunta? ¿Qué quiere Valeria futuro hacer? Quiero que yo ahorita, su meta. Bueno, desde pequeña tenía una meta de poder estar de las mejores del mundo, y bueno, es un objetivo grande que tengo, poder ganar una Premier, poder ganar un mundial, Dios me da, me sigo en las Olimpiadas del Karate, y poder ir a unas Olimpiadas, y en la parte profesional poder terminar mi carrera de Ontología, y ser una Kitosan que tiene esta área. La ERE, o todas las que estoy estudiando en la Olimpiada también. Bueno, excelente, en otra parte no la sabíamos nosotros, pero es bueno saberlo para que me dicen en la red y la conozco. Pero muchas gracias por estar con nosotros en la cancha abierta, y bueno, un saludo a todos los karatekas. ¡Hola! 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 Gracias.